Nuestro viaje nos lleva desde el sur de los Estados Unidos hacia el este, a través de paisajes desconocidos, a personas comprometidas y locomotoras extrañas. Nos reciben en lugares que escribieron la historia americana y nos topamos con pequeños acontecimientos que nos relatan la vida cotidiana. El protagonista de nuestro viaje por los Estados Unidos es el tren que recorre a diario el trayecto entre el Golfo de México y el Atlántico. Lo llaman Crescent, luna creciente. Nueva Orleans, a orillas del Mississippi, la cuna del jazz, el lugar vibra de vida. Hay algo para todos. El presente se encuentra con el pasado. En comparación con otras ciudades estadounidenses, Nueva Orleans no es verdaderamente una gran ciudad con sus 350.000 habitantes, pero es frenética y ruidosa. Justo al lado de la orilla se extiende la vía del ferrocarril de carga, en la que un tren de unos 100 vagones cierra todos los pasos durante minutos. Pero valió la pena esperar. Van a coberten飛 ¡Qué saludo tan simpático! Los tranvías siempre fueron parte de la imagen de Nueva Orleans, desde hace 180 años para ser exactos. Los primeros corrían tirados por caballos, luego por máquinas de vapor y por último eléctricos. De la red que llegó a tener más de 300 kilómetros sobrevivieron 11. Hace poco hay tres recorridos nuevos, uno de ellos, la River Front Line, nos lleva al famoso barrio francés, otro va por la calle principal, la Canal Street. Nueva Orleans muestra su lado más melancólico en días de viento fresco y sin sol. La gente tirita en las calles y plazas alrededor de la Catedral St. Louis. El viento fresco afecta a todos, los locales y los turistas en igual medida. El barrio francés, el más antiguo de la ciudad, está dominado por viejas edificaciones de piedra de varios pisos con balcones completamente hechos de barras de hierro. La influencia española y francesa es evidente. Nueva Orleans, jazz y blues son inseparables. Louis Armstrong y Fats Domino son hijos de esta ciudad, solo por nombrar a dos de los más grandes. En días más cálidos hay más ambiente, pero casi ningún clima puede hacer callar a los instrumentos. Es temprano por la mañana en la avenida Loyola, a pocos pasos de la New Orleans Passenger Terminal. Así es el nombre oficial de la terminal de trenes principal. Antes había más tránsito en esta zona. La mayoría de los viajantes hoy prefieren el bus. Solamente salen tres trenes de pasajeros por día desde Nueva Orleans. El edificio es de 1954. En sus paredes se encuentra representada la historia de la ciudad. Otra imagen nos muestra un tiempo en el que las máquinas de vapor aún medían sus fuerzas con la de los caballos. La primera locomotora estadounidense comenzó a rodar a principios de los años 30 del siglo XIX. La Baltimore y Ohio Railroad organizó una carrera especial. En una época en la que en Inglaterra ya se había instalado la tecnología de las máquinas de vapor, la Baltimore and Ohio Railroad decidió remolcar su primer coche para pasajeros con caballos. Tiempo después fueron probadas varias locomotoras y Peter Cooper construyó la primera locomotora de vapor estadounidense. Era muy pequeña y la llamaron Tom Thumb, que quiere decir pulgar. Hay una anécdota sobre una carrera en agosto de 1830 entre esta locomotora y un carro tirado por caballos. Durante la carrera se rompió una correa de uno de los operadores de la máquina de Peter Cooper y el caballo ganó. Pero como sabemos, la tecnología de las máquinas de vapor y los motores le ganarían al caballo al final de cuentas. El concepto caballos de potencia permaneció. Nuestras locomotoras rinden más de 4.300 caballos de potencia cada una. A partir de las 6 de la mañana uno puede registrarse y a las 6 y media abren las puertas para subir al tren. El Crescent consta de dos locomotoras y nueve vagones. Hay una azafata por cada vagón. Es muy confortable. La luz tiene una belleza irreal cuando el tren se pone en movimiento. Viaja tranquilamente por Crescent City, la ciudad de la luna creciente, sobrenombre que se ganó Nueva Orleans por el lugar que ocupa al lado del Mississippi. A los pasajeros les esperan 31 horas de viaje. En el viaje desde Big Easy hasta Big Apple se cruzan 12 estados y se recorren 2.233 kilómetros. Nueva Orleans tiene su límite sur en el río Mississippi. Al norte limita con el lago Poncha Train, un lago de aguas calmas que fue una vez tan grande como el lago Constanza. Tres calles y una línea de tren lo atraviesan sobre pilotes. Hoy el lago tiene una cara amable. En 2005 esto era diferente. Desde 2006 hay una exposición en el Louisiana State Museum sobre la historia de los huracanes en Nueva Orleans con eje en el huracán Katrina. Katrina cambió la ciudad. Una de las grandes cosas de la historia es la historia de las personas detrás de cada una de las exposiciones. Y en esta exposición en particular se puede ver cómo la gente de Nueva Orleans y del sur de los Estados Unidos se unió para reconstruir la comunidad. No fue solamente el huracán lo que provocó los terribles destrozos, sino que también fue por una rotura en la represa del lago Poncha Train. Sus aguas corrieron sin barreras desde el norte hacia la ciudad. Katrina cambió la vida de la gente de Nueva Orleans físicamente, la manera en que vive y en que trabaja. Estamos tratando de reconstruir esta gran ciudad y lo estamos logrando. Esto nos cambia también psicológicamente. Creo que ahora estamos más seguros de nosotros mismos y orgullosos de lo que estábamos antes de la tormenta y por haber sobrevivido. El diario de Tommy Elton Mavry. Cada día del incomprensible suceso está reflejado aquí, sobre el empapelado de su casa, con todas sus sensaciones. El destruido piano de cola del músico Fats Domino. Encima de él, la instalación de Möchel Godet, quien creció en Nueva Orleans y expresa su dolor por las más de 1.600 víctimas de este modo. Las manos de vidrio representan la solidaridad de los que no fueron afectados. Pasando Nueva Orleans, el paisaje es campestre y con muchos bosques, campos y granjas. Nos acercamos a Meridian, una pequeña ciudad del estado de Mississippi. Uno de los más grandes cantantes de la música country de los Estados Unidos nació aquí, Jimmy Rogers. En 1897 vio la luz como hermano menor de tres en una familia de ferroviarios. Es por eso que el museo de Jimmy Rogers se parece a una estación de tren. Exhibe muchos objetos personales del músico. Estoy abriendo la caja fuerte de Jimmy Rogers. Aquí conservamos su guitarra. Jimmy tenía muchas guitarras. Esta era su favorita. La encargó al poco tiempo de que lo descubrieran. Uno de los tantos visitantes de este museo señaló al agujero de la guitarra y dijo, ¿Ves este agujero? ¿Ves este agujero justo ahí? Y lo repitió unas cuatro o cinco veces. Ahí es donde nació la música country. Justo ahí. A nosotros, nos gusta agregar música norteamericana. Otro visitante dijo, música folk. Pero nosotros decimos música norteamericana porque Jimmy tuvo una influencia muy profunda en la música. Jimmy Rogers trabajó en la New Orleans and Northeastern Railroad de joven, entre otras cosas, de guardafrenos. Poco después era amado en todo el país. Muchas de sus experiencias, también las de su tiempo en los ferrocarriles, influyeron en sus canciones. Hoy en día es conocido solamente por los fanáticos de la música country. Su música vino de su trabajo en el ferrocarril, de su vida, su forma de vida rural de Mississippi y de sus viajes. Él amaba el ferrocarril. Viajaba de lado a lado en él. No quería solamente trabajar en el ferrocarril. Él quería cantar acerca de él. Y nos dejó muchas canciones fabulosas. Apreciamos el gran valor de su música. Jimmy Rogers solo llegó a los 35 años de edad. Su corta carrera tan solo se desarrolló durante seis años. El 26 de mayo de 1933 murió el Singing Brakeman, a causa de una tuberculosis que contrajo en sus días de ferroviario. Dejamos las raíces de la música country en Meridian atrás. En el coche comedor se sirve el almuerzo. Lo que falta es el postre. Se puede elegir comer en tres horarios. Nos decidimos por el medio dorado a las 12.30. Entre tanto, nuestro tren abandonó Mississippi y viaja por Alabama. Ya en el siglo XIX se extraía hierro en la zona de Birmingham. El estado de Alabama instaló un museo al aire libre para mostrar vívidamente el mundo de la industria a la posteridad. El Tannhill Iron Works Historical State Park. De los edificios históricos de la fábrica de acero había quedado poco, por lo que mucho se reconstruyó siguiendo los planos originales. Fue un pueblo floreciente a fines de 1800, luego del periodo de reconstrucción de la guerra civil. Ahí es donde la producción de hierro realmente comenzó en pueblos como Birmingham. Los yacimientos de hierro se iban corriendo cada vez más a los bordes de las ciudades y allí se originaron las acerías. A principio de 1860 se despachaban 22 toneladas de hierro por día. Cuando terminó la guerra civil, había partes de las instalaciones completamente destruidas, pero el crecimiento de la ciudad de Birmingham no se podía detener. Así que tuvo su auge desde la fundación de la ciudad hacia 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Luego tuvo un incremento en la Segunda Guerra Mundial, produciendo cosas para la guerra. Luego de los años 60, la competencia internacional y el agotamiento de los recursos expulsó a las otras industrias. Birmingham aún tiene una gran industria de tubos de hierro fundido, pero el hierro bruto ya no se produce aquí. Los altos hornos salieron de servicio hace tiempo, pero son recuerdos impresionantes de los buenos tiempos, en los que a Birmingham se le decía el Pittsburgh del Sur. En ese entonces, Pittsburgh era la capital del acero a nivel mundial. Con sus 212.000 habitantes, Birmingham sigue siendo la ciudad más grande de Alabama, a pesar de que haya perdido la mitad de su población por el declive económico de los últimos 50 años. La gran cantidad de edificios en ruinas dan testimonio de esto. Muchos son demolidos. Tres cuartas partes de los habitantes son afroamericanos. Tan solo hace 50 años, estas personas debían luchar por sus derechos civiles. Los hechos de entonces aún son en parte actuales. En ese entonces, Birmingham estuvo férreamente segregada. Las reglas de la segregación expresamente prohibían a blancos y a negros jugar a las damas, ajedrez o cualquier juego. Es difícil ahora imaginarse cómo era aquella época. Era muy opresiva. Y más allá de la segregación, realmente no había justicia en el sistema legal para los afroamericanos. Birmingham era la metrópoli de la separación de razas. Ataques con bombas en casas y negocios de personas de color le dieron a la ciudad el sobrenombre de Bombingham en los años 60. En 1963 murieron en un ataque con bombas a una iglesia bautista cuatro niñas negras. Muchos ataques fueron adjudicados a la secta secreta racista Ku Klux Klan. Los conflictos se intensificaron. Pasaron años hasta que se formó el movimiento de derechos civiles. Así que hubo 200 años de opresión basados en el color de piel y en la raza. Y las personas aceptaron que ese es un estilo de vida y hacer un cambio tan dramático luego de generaciones de opresión racial es algo realmente muy difícil. Con la frase reconciliadora en la pared de la iglesia bautista debiera de cerrarse este capítulo. Dice, Que la humanidad aprenda a reemplazar la amargura y la violencia por amor y entendimiento. El tren sigue viajando rumbo al norte. A veces ya tiene bastante atraso en este punto, porque los trenes de carga suelen tener prioridad de paso. Las compañías ferroviarias ganan más dinero con el transporte de cargas. El Crescent tiene vía libre aquí, en el pueblo de York, en Alabama. El tren de carga deberá esperar. El transporte de cargas es el negocio principal de las compañías ferroviarias de los Estados Unidos. Siete compañías se dividen todo el mercado. Union Pacific es la más antigua y exitosa del país. Tiene 46.000 trabajadores a su cargo y factura 20.000 millones de dólares al año. Las cargas, por supuesto, también se transportan por tierra a toda hora del día y de la noche. La luna en forma de hoz, que decora también los avisos publicitarios de nuestro tren, brilla sobre nuestro viaje nocturno. El Crescent recorrió más de un tercio del viaje, entre tanto. Viaja a una velocidad promedio de alrededor de 70 kilómetros por hora. En esta época otoñal en la que hacemos el viaje, la noche cae hacia las 18 horas. Miles de luces brillan en la oscuridad. Atlanta es la capital del estado de Georgia. La estación principal tiene nada más que tres vías. El transporte de pasajeros fue tomado por la empresa Amtrak desde 1971. Atlanta recibe solamente al Crescent, eso quiere decir un tren por dirección al día. Esta imagen puede servir de símbolo. En los últimos años le fue bien a la ciudad de Atlanta. Hoy es quizás la ciudad que más crece en los Estados Unidos. Hace poco menos de dos décadas organizó la vigésimo sexta edición de los Juegos Olímpicos de verano. Y es sede de una gran cantidad de empresas de renombre, entre ellas una conocida compañía de refrescos. La ciudad de Atlanta Entretanto amanece. Por la noche viajamos por Carolina del Sur. Ahora atravesamos Carolina del Norte. Ambos son estados del sur que en 1861 se segregaron del norte para formar la confederación. Un capítulo oscuro de la historia estadounidense. En el camino del Crescent está la ciudad ferroviaria de Spencer, por la que el tren pasa sin detenerse. Aquí harían valer su dinero los ferroaficionados, dado que en Spencer está el North Carolina Transportation Museum, inaugurado en 1985. Es un museo con mucha vida, aun cuando la locomotora 542 se tome un descanso justo en nuestros días de rodaje. El corazón es el garaje de locomotoras circular con sus 37 lugares, uno de los más grandes de los Estados Unidos. Muchos vehículos se encuentran inactivos. Los visitantes pueden vivir la historia del ferrocarril de cerca, no obstante. Por ejemplo, uno aquí se entera que el correo venía con el tren y era organizado durante el viaje. Y que el Crescent era remolcado por una máquina muy especial. El Crescent era un tren de pasajeros de gran categoría de las Southern Railways, que incluso lo mantuvo hasta después de que se formara Amtrak. Tenemos una de las locomotoras aquí en el garaje, la 6900, una locomotora para trenes de pasajeros tipo E8. Es famosa por remolcar al Crescent. Larry Brown era profesor en la universidad. Ahora es trabajadora Don Orem en el museo. Hoy es la persona responsable por el tren. Tenemos unos 80 voluntarios. Y hay unos 5 o 6 que de hecho trabajaron para el ferrocarril. Todos los demás vinieron de otras ocupaciones. ¿Pero les gustan los ferrocarriles? Sí, deberían gustarles. Una locomotora diésel da una vuelta al predio tres veces al día con varios coches de pasajeros. El tren está bien ocupado. Sobre todo hay niños entre los pasajeros. El museo ofrece eventos especiales como un día con tomas de Tankajin, la conocida locomotora de los dibujos animados. Esto atrae a miles de niños con sus padres al museo, que a fines del siglo XIX aún era un pequeño taller. Creció y con él la ciudad de Spencer. Después de la Primera Guerra Mundial, los talleres de Spencer ocupaban a más de 2.000 personas. En 1940 llegaron las primeras máquinas diésel. 15 años más tarde salían de servicio todas las máquinas de vapor. En 1960, tanto los talleres como Spencer llegaron a su fin. El pasto creció por todas las instalaciones, acondicionadas ahora según su antigua disposición. En el garaje circular se prepara la locomotora de vapor 611, la famosa locomotora aerodinámica de Norfolk y Western. Hasta ahora estuvo en el Museo de Roanoke en Virginia y será acondicionada en Spencer para recuperar su completa funcionalidad. Si todo sale bien, volverá a rodar muy pronto. En el cine del museo se proyecta la historia del ferrocarril en blanco y negro sobre la pantalla. El ferrocarril tiene un papel preponderante en la conquista del continente. También se nombra la historia del tren de Correos 97, que recorría a diario el trayecto entre Washington y Spencer, pero que nunca llegó el 27 de septiembre de 1903. El puente de North Dunville terminó el viaje de manera trágica. El maquinista operaba la locomotora ese día por primera vez y había una sección de la vía cerca de Trestle, conocida por tener una curva cerrada. Entró a la curva a una velocidad muy superior y el tren se descarriló. Hubo muchas muertes que se hubieran evitado si no se hubiera intentado recuperar el tiempo de atraso. La tragedia aún se recuerda, quizás porque poco tiempo después se escribió una canción al respecto. Es Greek of Old 97. Creo que fue la primera grabación en llegar a Loro en los Estados Unidos. Hace unos cuantos años era una canción de folk muy pedida en el país. Fue pasada y regrabada a través de los años y es una canción ferroviaria muy famosa. ¿Conoce esa canción? La escucho cada tanto en la película que proyectamos en el museo. Fue número uno de la lista de éxitos de los Estados Unidos en octubre de 1924. Vendió más de un millón de copias. Incluso un muro en Danville da testimonio de la tragedia. Ya recorrimos dos tercios del trayecto a Nueva York. En una excursión al medio de los apalaches vivimos una atmósfera de tren de los bosques como hace 100 años. En el pequeño pueblo Cass, en West Virginia, se aserraban árboles talados de los bosques adyacentes durante décadas. Trenes del bosque con locomotoras de aspecto extraño llevaban la madera al valle. La locomotora Shea fue diseñada para que tenga todas las piezas de accionamiento importantes del lado de afuera para que dos hombres de mi tamaño pudieran sacar las partes rotas allá en el bosque y repararlas. La mayoría de los aserraderos no tenían un gran taller como nosotros. La mayoría de las veces tenían solamente una locomotora y debían repararla allí donde se rompía. El trabajo se ve más romántico en las fotos antiguas de lo que realmente era. Para el transporte de madera se habían desarrollado locomotoras especiales, por ejemplo, justamente la Shea, que consta de una atracción muy poco convencional con ruedas cónicas y cardanes. Un trabajo para hombres de verdad, pero no sin diversión. Viajar en ferrocarril no es una diversión solo para los hombres. familias enteras se amontonan en los vagones de la Cass Scenic Railroad que recorre los bosques de West Virginia hace ya 50 años. No es de extrañarse que atraiga a muchos visitantes hasta el día de hoy con estos paisajes. El maquinista Bob Wilson nos desea una agradable estadía en el Volk Knob, pero pide que estemos puntualmente de nuevo en el tren en 45 minutos. Volk Knob es uno de los puntos más altos de West Virginia y tiene una vista de ensueño. El cantante de música country Jimmy Rogers era guardafrenos. Aquí están sus sucesores. Cada carro tiene un guardafrenos y todos tienen que trabajar con fuerza. La bajada es empinada. Volvimos a nuestro tren y viajamos por una zona cargada de historia. Aquí se produjo hace unos 150 años una de las mayores tragedias americanas. Con los últimos rayos de luz se divisa el campo de batalla de Manassas, el lugar de la primera batalla de la guerra civil. Aquí se encontraron los soldados de los estados del norte con los soldados de los estados del sur. Un conflicto que comenzó de manera relativamente inofensiva, pero que se convertiría en una despiadada guerra entre hermanos. Esto no lo sospechaba ninguno de los involucrados. Ambos lados tenían un gran entusiasmo por sus causas. Pero todos ellos, casi sin excepción, no tenían entrenamiento con oficiales que eran o bien políticos u hombres de negocios. Eso llevó a la catástrofe de ambos lados. Muchos estados del norte abogaban por la liberación de los esclavos. Los estados del sur pedían que cada estado decida por sí mismo si estaba a favor o en contra de la esclavitud, así como también que decida quién quería o no quedarse en la Unión. A principio de 1861, se habían escindido seis estados de la Unión y reagrupado en los estados confederados de América. Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales de 1860 y su política era no más esclavitud, sin eliminar la existente, pero sin crear más. Pero los estados del sur entendieron que si la esclavitud no podía extenderse, entonces se moriría su economía. Creo que ese fue el motivo por el cual se produjo la guerra civil. La guerra civil norteamericana fue el primer conflicto ampliamente documentado en fotografías. Otra de las tecnologías novedosas de ese momento era el ferrocarril y jugó un papel decisivo. O dicho de otra manera, la guerra vino con el tren. La guerra civil norteamericana fue el primer conflicto en el mundo en el cual los ferrocarriles se convirtieron en un arma táctica para la guerra. Movían tropas, suministros y munición por todo el país para apoyar el esfuerzo bélico de ambos lados. B&O Railroads fue un actor importante porque su red recorría tanto el norte como el sur y fue objetivo de muchos ataques. Así que lo que vemos en este periodo de cuatro años es el desarrollo de nuevas tecnologías, cosas como vagones armados, mejores locomotoras, planificación táctica para mover, transportar munición y tropas y demás por primera vez en el mundo. Y veremos el resultado de esa experiencia en guerras posteriores. En este desolado paraje cerca de Apomatox, en el que nunca hubo negociaciones de guerra, capituló el general Lee de los estados del sur el 9 de abril de 1865. Era la última semana de la guerra y aquí en Virginia hay un ferrocarril muy particular el Southside Railroad que conecta Pittsburgh, Virginia y sigue por Apomatox hasta Lynchburg, en Virginia. En Apomatox, el general Lee tenía varios trenes repletos de comida esperando por su ejército a tan solo tres millas del sureste del juzgado del pueblo donde estamos ahora. Sin embargo, el general George Cluster de la División de Caballería de los Estados Unidos capturó todos los trenes en la estación de Apomatox. Al día siguiente, el general Lee capituló aquí en este pueblo, en el juzgado de Apomatox. Eso terminó con la guerra civil en Virginia y pondría fin a la guerra civil americana en el plazo de los dos meses siguientes de 1865. En los cuatro años de guerra civil, perdieron la vida 622.000 personas. Casi tantos como en todas las otras guerras con participación estadounidense juntas. Las empresas ferroviarias fueron las grandes ganadoras de la guerra. Como parte imprescindible en el transporte, provisión y logística, el ferrocarril experimentó un crecimiento enorme aún durante la guerra. Esta máquina, la llamada Ten Wheeler, fue construida en 1853. Al principio circulaba por los bosques de Virginia, luego en la guerra civil, y más tarde arrastró trenes de pasajeros y de cargas durante muchos años. Las vías férreas crecieron enormemente al cabo de la guerra civil. Las compañías ferroviarias hicieron mucho dinero durante la guerra y así expandieron su red. El tamaño de la red ferroviaria estadounidense casi se duplicó en menos de 10 años. La próxima parada en nuestro viaje es Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Es sede de todas las instituciones importantes del país. Desde lejos se puede apreciar el obelisco de casi 170 metros de altura, el monumento a Washington, de mármol blanco. Fue inaugurado en 1884. Pennsylvania Avenue 1600 es la dirección del edificio más famoso de Estados Unidos. En la Casa Blanca vive y trabaja el presidente. En la Washington Union Station está planificada la parada más larga, dado que aquí se cambia la locomotora. El tramo hasta New York está electrificado. Antes de la llegada se les explica a los pasajeros que se puede bajar del tren, pero se deberá permanecer en las cercanías de la formación. No se debe perder ningún pasajero. Una locomotora eléctrica del tipo AEM-7 reemplaza la máquina diésel. El Crescent sale de la estación puntualmente. Viaja por el corredor noreste, una vía electrificada de unos 700 kilómetros que une Washington y Boston en la que los trenes llegan a una velocidad de 240 kilómetros por hora. El paisaje cambia su cara. A lo largo de la línea del ferrocarril hay un establecimiento industrial al lado del otro y las grandes ciudades se suceden cada media hora. Baltimore. Filadelfia. Trenton. Ya se ve el perfil de Manhattan. Llegamos a nuestro destino, que es Nueva York. El Crescent viaja los últimos cuatro kilómetros por el túnel que pasa por el río Hudson, inaugurado en 1910. Al cabo de 31 horas y 45 minutos, termina el viaje en la estación subterránea de Penn. La gran manzana nos lleva a su hechizo. Es una gran sensación estar aquí, en la mundialmente famosa Times Square, que nunca duerme. 50 millones de turistas visitan Nueva York todos los años. En la ciudad viven unas 8 millones de personas. 9-11, el ataque al World Trade Center en 2001. En el lugar en el que se erguían las torres, hay un monumento que recuerda a las 2.749 víctimas. El nuevo ícono de la ciudad, planificado como el Freedom Tower, será el One World Trade Center. El cierre que corona nuestro viaje, el perfil brillante de Nueva York. El territorio December 2.499 víctimas. Gracias por ver el video.